Música Estuvimos en el Museo de Arte Contemporáneo Lucy Matos en la muestra de la artista Linda Pérez famosa actriz, cantante reconocida por su paso por la flaca escopeta no seré feliz pero tengo marido presidente de la Casa del Teatro entre otras cosas hoy nos sorprendió gratamente en su faceta de artista plástica Linda Pérez presenta Lo Bello y lo Siniestro Música También la escultora Raquel Chomer quien se dedica al arte plástico desde 1975 se especializa en esculturas de diversos materiales como la arcilla los metales y el acrílico Chomer presenta Dialogando con la Vida Música Música Raquel Chomer siente que las imágenes se van desarrollando a través de los años son como un pensamiento visual con formas sensibles y frágiles que se presentan de manera ágil Siente que hace lo mismo una y otra vez aunque el disparador sea otro siente que todo lo que se ve se transforma y se vuelve a transformar Música Música